Ayer aquí le presenté la declaración de la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara, quien fue al Palacio Nacional a dar un informe de los resultados en Lima, en los Panamericanos, le fue muy bien a la delegación y básicamente dijo, ahí están los resultados, la 4T, entregó los recursos, estuvimos con los deportistas, y aquí están los resultados, señor presidente. Bueno, ayer mismo, Guillermo Ruiz Tomé, seleccionado nacional de triatlón mexicano, participante de los Juegos Panamericanos Lima 2019, participa en el marco del Día Internacional de la Juventud en un parlamento abierto en el Senado de la República, y esto fue lo que dijo. En el Senado Nacional, esta pasada Olimpiada Nacional 2019, participaron más de 16 mil jóvenes en toda la República, representando a los 32 estados, al Instituto Politécnico Nacional, al Instituto Mexicano de Seguridad Social y a la Universidad Nacional. En el Campeonato Nacional Juvenil, fueron otros 7 mil jóvenes de 18 a 23 años. El resultado histórico de estos pasados Juegos Panamericanos en Lima 2019, sin duda, nos pone muy felices a todas y a todos los mexicanos. 37 medallas de oro y 136 totales. Es la máxima cosecha en unos Juegos Panamericanos en la historia del país y las máximas medallas de oro en unos Panamericanos fuera del país. Este resultado en Lima no se dio gracias a la Cuarta Transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político. Y déjenme decirles que ninguna medalla y ningún atleta participante en estos Juegos Panamericanos empezó su preparación este primero de diciembre. Las medallas y los atletas somos resultado de años de trabajo. Este resultado histórico en Lima es el resultado del esfuerzo de las familias, de los patrocinadores y de nosotros los deportistas que lo damos todo a todo, día a día, sin el apoyo de cualquier gobierno. Hemos sido olvidados siempre. Pues más claro en el agua, ¿no? Ayer justamente teníamos esta polémica aquí. ¿Se le debe o no a la Cuarta Transformación? ¿Es un resultado producto de la nueva gestión? ¿O es un producto, los resultados obtenidos en Lima, de lo que se viene arrastrando bien o mal de la pasada administración? Bueno, ahí queda. Ayer mostramos y escuchamos a Ana Gabriela Guevara. Hoy escuchamos a este chavo hablar con esa contundencia ante los senadores. Más claro, ni el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!